Desarrollando el autocontrol, día 15. Crece como persona. Aliéntate de manera proactiva a hacer cambios que quieras en tu vida. Tener una actitud positiva puede influenciar realmente en tu capacidad de practicar el autocontrol. No seas demasiado exigente contigo mismo en caso de que sientas que no puedes alcanzar tus metas. Mantente enfocado en hacer un esfuerzo continuamente y en dejar a un lado el fracaso percibido. Solo inténtalo nuevamente. Puedes utilizar tu diario para replantear las afirmaciones negativas en caso de que sientas que cedes ante la impulsividad en lugar de alcanzar tus metas. Por ejemplo, si tu meta consiste en no gastar dinero impulsivamente pero tuviste una sesión de compras compulsivas, revisa tus metas y recuérdate que tuviste un día realmente malo. Tómate un tiempo para escribir en tu diario lo que podrás hacer de diferente a próxima vez, como por ejemplo ir a clases de yoga. Felicítate por tomar conciencia y prepárate para intentarlo de nuevo.